Ya tiene un poquito de agua y vamos a cargarla un ratito con hielo, así que estamos preparando todo. ¿Y alguien se va a atrever y se va a meter? Sí, tenés alguien ahí en la mesa que se anima. Vamos a ver quién se anima de nosotros. ¿Quién quiere? Este es todo. ¿Para qué sirve? Contame porque así le contamos a la gente. Bueno, esto nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmune, ¿sí? Reduce el estrés, la ansiedad, la depresión. Yo creo que tiene muchos beneficios, pero siempre digo lo mismo. Algo que nos ayuda a reducir nuestro estrés y fortalecer nuestro sistema inmune creo que es la base de una excelente salud. Así que después de eso, todo lo demás es ganancia. Muy bien. Escuchame una cosa. ¿Está aprobado? Porque yo estoy leyendo acá por la Fundación Favaloro. Sí, la Fundación Favaloro vino hace poquito. Vino hace poquito a hacer un taller. Esto tiene, en realidad esto ya es ciencia. El método Wim Hof tiene 10 años como un método científico. Ah, claro. Y contame más, quiero saber más. Los hombres, mujeres, se hacen todo. Hombres, mujeres, hasta chicos, ¿sí? Hasta niños, ¿sí? Hacen el método. Si vos venís con tus hijos, los nenes a nosotros nos enseñaron mal desde chicos. Siempre digo lo mismo. Nos decían, abrigate que te vas a enfermar. Y en realidad es desabrigate para fortalecer tu sistema. Desabrigate para tener salud. Vieron que los nenes siempre están potreando descalzo y demás. Y nosotros somos los que corremos con abrigos. Es verdad, es verdad. La madre tiene frío y lo obliga al chico. Porque así nos enseñaron a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y hay que empezar a sacar esas viejas creencias. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Porque es buena la salud. Es buena la salud. Sí, obvio. Pero también es linda la estética. La estética. Es verdad que te tonifica. Es verdad que te saca las arruguitas de la cara. Porque también hay baño de cara, ¿no? De hielo, con hielo. Te deja bastante bien la piel. La famosa crioterapia es esto. Así que vamos a ver quién más se anima. Ok, Diego se va a meter en hielo cuerpo completo. Pero quizás alguno más ahí se va a animar a poner la carita. La carita en el hielo. ¿Quién te hizo la carita? 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 Carola, me hizo la carita. Carola, escuchame. Eso te alza la hormona. ¿Son más los hombres que las mujeres que van? Te juro, es muy parejo. Vos pensás que siempre todo lo que es wellness siempre está relacionado con la mujer. Y sin embargo, el método Wim Hof, vemos muchos deportistas metiéndose en aguas heladas. David Beckham, un montón de deportistas. ¿Dónde nace esto, Carola? ¿En qué país? En los Países Bajos, con Wim. El método Wim Hof es una persona. Wim, Wim es un hombre y Hof es su apellido. Tiene 65 años y nació en los Países Bajos y es reconocido por haber tenido casi 30 récord Guinness. Wim Hof subió al Monte Ebrez descalzo y en yorcitos. De ahí tiene miles de récord Guinness. Pero bueno, después esto se volvió ciencia y demostró que lo que él hace lo podemos hacer todos. Y antes de hacer este tratamiento, ¿tenés que hacerte algunos estudios? Mira, siempre decimos que aconsejamos, si vos tenés alguna duda, habla con tu médico. Siempre, para cualquier cosa que quieras hacer tenés que hablar con tu médico. Esto no se recomienda para personas con epilepsia. Patologías cardíacas severas, nada más. Pero si tenés algún otro tipo de patologías, esto, pensá que es un entrenamiento cardiovascular. Esto entrena nuestras venas y nuestras arterias para que se vuelvan flexibles y podamos prevenir enfermedades cardiovasculares. Y desde que yo me meto hasta que aguanto ese primer frío, que debe ser tremendo. Pero muy poco tiempo. Claro, eso. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que lo empezás a asimilar y tu cuerpo lo toma? 45 segundos al primer minuto se activa nuestro sistema nervioso, la parte simpática. O sea, hoy vamos a hacerlo muy simple. El estrés se activa en los primeros 45 segundos. Viene el sistema de este jadeo que hacemos... Eso, te iba a preguntar. ¿Hay que aprender a respirar de determinada manera para tolerarlo más? Ahí está. Ahí como le estuve explicando a Diego, y como lo van a ver en Diego, nos vamos a meter... ¡Ah, no va a ser Diego! ¡No va a ser Diego! Diego, 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 se anima. No, amiguito. Está calladito, está calladito. Acuamán. Está callado, por eso es Diego. Déjame la firma. Está nerviosa. Soy frialento, yo soy muy frialento. Déjame la firma. Los primeros, como le digo, los primeros 45 segundos nos pasa esta respuesta de nuestro sistema que quiere luchar, huir, salir de esta zona de disconfort, ¿no? Pero tenemos que buscar el confort en el disconfort. Después de estos 45 segundos, si uno respira profundo por nariz, exhala largo por boca, se relaja y se entrega el frío, porque nosotros no podemos luchar contra el frío. El frío es frío, hay que entregarse al frío, y después de eso, empiezan todos los beneficios. Subimos la dopamina. Es cierto eso que a la gente le gusta, primero le tiene miedo, después le tiene frío, pero después como que se acostumbra y le gusta hacer el tratamiento. Y vos pensá que hay algo que sucede, Carmen, que subimos la dopamina al 250%. La dopamina es una hormona de felicidad, y esos niveles de dopamina no los tenemos naturalmente de otra forma. Y la verdad que el hielo genera este subidón de dopamina y que nos dura en hielo 6 días en sangre. Así que... Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Porque quizás yo también me meto. ¡Eh! ¡Acavita! Sí, sí, sí. Por favor, meté todo. Pero se deshinchan las lolas todo. Pero también puedo meter las manos. Las manitos. Para qué es cuando metes las manitos. Vamos a hacer las manos. Para las personas que sufren mucho frío, ahora va a llegar el invierno y la gente que está todo el tiempo con las manos frías y demás, este es un re buen ejercicio para empezar a entrenar y empezar a tener nuestras manos como más cálidas, más calentitas. La cara sin arruga, las manos. Qué bueno, la artritis y la artritis. Vamos a seguir hablando y vamos a ver cómo se mete el nene. Mi nene, chiquita. Y yo voy a meter la cara. Aunque salga después de todo el tiempo. Viene y me arregla maquillaje. Chao. Algo voy a meter. La pata, meté la pata. Qué maricona que soy. Me encanta. No, no, maricona en el sentido que cinco jueves. Sí, obvio. ¿Qué maricón? No, no, vos sos aguerrida. Está el doctor. Doctor, ¿y usted qué opina?